Ven por los consentidos Chedraui. Los productos para que sigas consintiendo a los tuyos con precios que sí cuestan menos. Los consentidos Chedraui te apoyan en tu tienda Chedraui Veracruz Portal. Además, ponemos a tus órdenes todos nuestros servicios en línea de cajas, como compra de tiempo aire, pago de recibo telefónico, luz y mucho más. Además, ¡aprovecha! 20% de descuento en chorizos empacados y a granel del Departamento de Salchichonería. Del 22 al 24 de abril, papel higiénico Petal Ultra Jumbo con 6 rollos, $21.90. Servilletas Fancy con 360 piezas, $21.90. Detergente 123 de 800 gramos, $17.90. Laptop HP con procesador Celeron y 64 GB de disco duro de estado sólido, a sólo $5,495 pesos, más 18 meses sin intereses con BBVA. Del 22 al 25 de abril, ven por los consentidos Chedraui de los niños. 20% de bonificación en monedero en dulces Sonrix para clientes Michedraui. 30% de bonificación en monedero en todas las bicicletas Sport Team y Huffy. 20% de descuento en tabletas Gia y Lenovo. 20% de descuento en todos los cartuchos de videojuegos para Xbox y Playstation. 30% de descuento en artículos de Melamina con personajes infantiles del departamento de hogar. Del 22 al 25 de abril, en tu tienda Chedraui Veracruz Portal. En tu tienda y siempre en línea, sí cuesta menos. ¿Ya eres cliente Michedraui? Inscribirte es muy fácil. Solo da tu número celular en caja y empieza a recibir los mejores descuentos y beneficios especiales que tenemos para ti. ¡Inscríbete hoy mismo! Con Michedraui te llevas más.